Anoche tuve una pesadilla horrible, hoy, hoy, esta mañana a las 9. Soñé que iba a mi vieja casa, de la calle Francia, donde pasó... Mirá vos qué fea. Porque me iba de gira y me olvidaba del saco. Entonces le decía a Tonino, un amigo mío, ¡Ah, qué ver! ¡Qué sueño! A mi mujer. Y le decía, ¡Che, no traje el saco! Bueno, andá a buscar lo que te esperamos, no sé dónde, porque estábamos en un solo auto. Entonces llego a mi casa vieja y veo, a ver si alguno lee los sueños, y me dice, llego a mi casa vieja y veo que hay un ruido en la casa, todo oscura. Todo oscura. Hay un ruido y aparece una bruja chiquitita, vestida de blanco, un monstruito como Alf, así de espalda caminando, se iba de casa. Y yo le digo, ¿Quién sos? ¿Quién sos? Y se da vuelta, horrible de cara, y se me viene encima. Mirá que feo, ¿no? En cambio de disparar... ¡Qué feo sueño! Sí, en cambio de irse por una ventana, se me viene la bruja encima. Y yo le rezaba a un Padre Nuestro, que hace años que no rezo, para que se vaya y ahí, ¡pum! Me explotó el café. Pero, te juro, y lo contaba y se me ponía la piel de pollo. Y me acordé que había una mujer que se llamaba Teresa Gutiérrez, que había sido amante de un tío mío, y que había hecho un conjuro en casa, en los años 40, con un corazón de paloma, donde decía, dijo la mina, cuando mi tío la dejó, que nunca íbamos a ser felices en esa casa. Bueno, no, muy feo. Y digo, ¿cómo será el ánima esa que todavía anda dando vueltas por esa casa sobre nuestra familia, ¿no? Porque en esa casa pasaron cosas horribles, incluso el tiroteo, todo, en esa casa. Bueno, por eso la piel de pollo, porque no era nada más que el sueño, sino la cosa que por ahí se estaba yendo el mal, o el mal no quería que vuelva. ¿No? Hay que leerla. Bueno, por Cristina digo esto, no es un invento, porque el mal no se va, y porque te juro que ese personaje en algún momento me hizo acordar un poco a la bruja, me hizo acordar a Cristina, el darse vuelta y redoblar la apuesta y tratar de vencer, me hace acordar la maldad, ¿no? La maldad de este país, signado por una desgracia que pasó en los 50, que fue el peronismo, y que todavía ese concurro no lo pudimos sacar de encima. Y vos fijate que si querés armar una historia, y te juro por mis hijos que esto no lo inventé y me pasó, pero si querés armar una historia, bien podría ser la bruja Cristina, y podría ser uno de los hechiceros, Alberto, que anda por el mundo diciéndole a todos, ustedes tendrían que haber sido peronistas, ¿no? La idealización de un mundo maléfico y nefasto peronista. Y por eso también tiene que ver, y lo voy haciendo al aire, sin preparación previa, por eso no me quiero marear, tendría que ver con esta idealización y este homenaje a Mao. Y por eso también tendría que ver con ese rejunte de maldades en el mundo, como Maduro, como Fidel, como la peor gente del mundo. Y esto también me remonta a un ensayo que yo escribí por los años 90, donde era una lucha en la Argentina entre el bien y el mal, y terminaban en un duelo a espada, a espada medieval, el bien y el mal en Plaza de Mayo en el medio de un círculo de fuego. Y eso me lo escribí antes del 2001 y pasó el 2001. Pero creo que la Argentina, y creo que así yo tomo la política, tiene un eterno debate con espadas medievales entre el bien y el mal para poder estirpar al demonio del espíritu de la democracia por algún conjuro que nos pudo haber dejado alguno de los invasores o alguien, algún corazón enterrado en algún lugar de la Argentina que nos dice que nosotros nunca tenemos que tener felicidad y tenemos que tener desgracia para siempre. Entonces, yo en mi casa de San Isidro, cuando la pude hacer bellísima para toda mi familia, donde todos estaban comodísimos y donde todos tenían en esa casa lo que querían, nos vinieron los chorros, nos vinieron los ladrones y nos quitaron la casa. Y en la Argentina, donde tenemos todo para ser felices, donde logramos tener mucho campo para poner casas y mucho mar para tener peces y mucho petróleo y mucho de todo, vienen los ladrones y hacen que te la quitan, ¿no? No hacen, te la quitan. Y además ladrones sinvergüenzas, oportunistas, como los que entraron a casa, donde hubo que luchar a bala y fuego, oportunistas y sinvergüenzas, que van a ofrecer la casa, porque seguramente los relojes que me robaron y todo, lo ofrecieron como que eran de ellos, van a robar la casa como Alberto ofrece a China y a Moscú, la Argentina como si fuera de él. Pero, ¿quién le dijo a este tipo que la Argentina es de él? ¿Dónde compró que él puede ofrecer la Argentina para que Rusia pase por nuestras tierras y se haga una puerta a Latinoamérica? ¿Por qué? Lo decretó Cristina, porque lo decretó Albert. Nosotros como pelotudos, pajeros y cagones, escuchamos como una noticia la entrega del patrimonio nuestro, nuestro, de nosotros, de nosotros. Con el patrimonio nuestro se quedan estos hijos de puta regalando la patria, yendo a cualquier, y después hablan de los vendepatria, porque va otro presidente a hacer un negocio con el Fondo Monetario, con Estados Unidos, y ellos van a regalar la patria, no a venderla, a obsequiarla, con genuflexión, agachándose, a honrar a Mao Zedong, que fue el mayor depredador de seres humanos que hubo en la historia, a hablar luas de países comunistas donde todavía estos parásitos no se dan cuenta que el bien más preciado que el hombre tiene es la libertad, la libertad de prensa, la libertad de expresión, y entonces los boludos, pajeros, cobardes, argentinos, no nos damos cuenta que lo que va a vender este señor es la libertad de los argentinos, porque si pone un pie china o pone un pie Rusia y nos hace colonia, se acabó la libertad, como en Venezuela, como en Cuba, y como en los países esos que idolatran a estos hijos de puta, por eso mi bronca, porque digo con qué derecho, es como que yo agarre el auto de un amigo y ya lo vendí porque necesitaba guita, con qué derecho vendiste mi auto, ladrón, con qué derecho vas a entregar mi patria, ladrón, quién te da la autorización entre la cantidad de furcios e idioteses que se dicen de ir a regalarme mi tierra, mi patria, y vamos a la justicia y te lo discuto, quién sos vos para ofrecerle a Argentina, quién te dio derecho, dónde tenés los papeles, la escritura de mi tierra, quién sos vos para andar por el mundo hablando sandeses y ofreciendo lo que nadie te permite. Por eso mismo, a lo mejor, a uno le dan tantas vueltas por la cabeza que termino enloqueciendo y en mis sueños, entre sueños, veo a la bruja maldita que cada tanto se nos viene encima a echarnos de nuestro territorio. Gracias.